¿Qué es la fiesta de Cenicidio? Esa familia ahí se reúne precisamente para la elaboración de esta reliquia. Ojalá y este año no sea la excepción. En su oportunidad don Rafael Carmona habló para B15 Noticieros. Sí, sí, ya más. Si no le digo que mi papá me platicaba que el Cenicidio se lo dio una viejita al abuelito de mi papá. Es decir, ya trae como cinco generaciones. Sí, sí, sí. Pues ya el abuelito a mi papá le hacía la reliquia y luego mi abuelito y luego ya mi papá. Se nota en la pintura, en la imagen, que fue pintada incluso en una, como en una mantita de Ixtle y que es pintura muy viejicísima de aquellos tiempos, ¿no? Es más, hasta andando por ahí más de doscientos años, hermano. Sí, sí, ya. Según me platicaba mi papá que en paz descanse. Ya, ya, ya tiene muchas ajenas. Ahora, ¿cómo, cómo heredan ustedes esta tradición? ¿Cómo la adoptan usted y su familia, su señor esposa? No, pues es que cuando, cuando mi papá, que ya murió mi abuelito, le dejó la, la, la devoción a mi papá. Entonces ya, ya, cuando mi papá ya, ya se puso malito. Dijo, ¿cómo ves, hijo? Si, si, si te echas el compromiso de seguirle haciendo su reliquia. Y aunque sea su misa y porque, pues ya ve que a veces es, se le tupia a uno la, la, la... Sí, económicamente. Ándele, ándele, sí. Y ya le dije, no, sí, papá, ya, yo, yo me hago el cargo. Y pues síguese todo, ya, yo, ya, yo ya tengo, ¿qué, cincuenta y seis años que nos casamos? Entonces ya, 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 ya me dijeron mis hijos, porque ahorita primero lo hacíamos, cuando murió mi papá, pues hacíamos, pues nomás nosotros. ¿En familia? Sí, en familia, sí, en todo el tiempo, nomás que pues éramos unos poquitos, ya crecieron mis hijos y luego ya, 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 pues ahorita ya lo hacemos el de todos. Pues uno una cosa y otro otra y... Oiga, dígame una cosa, don, vamos, y, 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 ustedes como su santo, ya han pedido algo y les han dado algo a San Isidro Labrador. Sí, sí, pues síguese, no, yo cuando, cuando estaba en el rancho, allá en Río Florido, la, 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 la primer, el primer granito que echaba a la... ¿Al surco? Al surco, me encomendaba. ¿A San Isidro? Al surco, a San Isidro. Entonces, pues todo, todo, todo. Allá, allá también en el rancho también, la hacíamos así, así igual como aquí, ¿eh? Entonces, pues ya, ya le digo, ya tenemos todos esos años. ¿Y qué dicen sus hijos? ¿Les siguen? No, pues dicen que sí. Y allá me han dicho, este que estaba aquí. Dicen, no, papá, ya, el día que usted falte. Pues nomás que ahorita ya la situación ya está muy dura. Ahora, les digo, y luego ellos tienen su familia y todos. Sí, pero dos reliquias, aunque sea poquita, pero da. Sí, sí, sí. No, no, y que no quede nada, les digo yo, que no quede nada para toda la gente, aunque sea ya poquito, pero que alcancen algo. Ok, entonces, yo, yo, nos sentimos muy felices nosotros, bendito sea Dios, y Dios nos ha socorrido, ¿eh? Bueno, yo no tengo otro trabajo más de, más del mariachi, pero de ahí, de ahí Dios nos socorre. Y si vayan, que es honorable de ser mariachi porque ya hay pocos. Sí. Pocos. Sí, sí, no, de todo modo cuando estábamos en el rancho, digo, nuestras cosechas, casi nunca nos perdimos, bendito sea Dios. Ya le digo, nos encomendamos a San Isidro todo el tiempo. ¡Gracias!